y ahora vuelvo al tema de el segundo entrenador y las ruedas de prensa no dadas en la previa y en el post partido frente al celta como os dije en el último vídeo del viernes te vas se frota las manos porque cada vez que madrid incurre en lo más mínimo en lo más mínimo en una posible actuación ilegal sancionable lo que sea vamos se nos van a tirar encima se nos van a tirar encima y evidentemente en cuanto el ramadín no mandó a nadie a la rueda de prensa posterior al encuentro vamos yo os digo que temas está ya salivando porque ya tiene material con el previo es decir por no mandar a nadie a la rueda de prensa previa al partido que es para mí sinceramente impropio de un equipo como el real madrid que no traiga a nadie y además el protocolo de la liga del tema audiovisual es clarísimo tiene que haber alguien dando una rueda de prensa en la previa y en el post partido o sea de estas no nos escapamos ni con alas ni con alas y yo de verdad que no entiendo como el real madrid el tema de la comunicación cómo ha podido llevar esto de esta manera honestamente no lo entiendo no lo puedo entender o sea tienes que tener a alguien preparado para dar una rueda de prensa antes del partido y en el post partido no puedes improvisar no puedes agarrar las de villadiego y no cumplir tienes que hacerlo entonces de verdad que no sé no sé cómo puede no sé no sé no sé qué ha podido pasar no sé cómo se va a escapar el madrid está no sé qué tienen previsto la verdad es que me ha dejado decepcionado en cierto modo sinceramente no sé qué